El cura de mi barrio, ¿sabés lo que me siguió para que me case con Nancy? Dale, casate, te tenés que casar. Le digo, padre, hace 30 años estamos bárbaros, no necesitamos casarnos, ¿para qué? No, porque yo te quiero casar, ¿cómo terminó la historia? Se casó el cura. ¿Por un tipo por él? No, no, por un tipo por él. Qué bárbaro. Se casó el cura, digo... Que ya no me cura, obviamente. Lo busqué y lo encontré. Y le digo, ¿te casaste vos? Y sí, me enamoré. ¿Y vos no te casaste todavía? No, es muy fuerte. Es terrible.